Como si no pasara nada. Un país que naturaliza la muerte y desaparición de más de 400 jóvenes en una semana de protestas es un lugar siniestro. Nada como el momento histórico para desatar los estereotipos que se presentan como explicaciones de lo ocurrido. Donde la consabida frase, si le ocurrió fue por algo, hace carrera en el presente. El racismo y la ignorancia tan entretejidos en nuestra invisible cotidianidad están a la orden del día. Creo que lo que se ha ido asesinando durante los últimos años ha sido ese sentido de porvenir que el acuerdo había instaurado. Pero hay una distancia entre lo inimaginable, lo posible y lo que termina por ser realizable. Líderes y lideresas, ecologistas, firmantes, comprometidos con la sustitución de cultivos, líderes de restitución de tierras, de comunidades étnicas y campesinas encarnaban eso. Y ahora, los jóvenes. En las periferias. Al final, todos apostándole a otra cosa. A salir de la precariedad y la violencia en sus múltiples formas. Creo que no hay nada más peligroso para una sociedad que la percepción de una promesa incumplida. En este caso, la de una transición hacia la paz. Lo que desata esa desilusión puede ser devastador, especialmente si se suman las devastaciones que venimos sedimentando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.